Gracias, señor presidente. En nuestro grupo parlamentario, Podemos en Comú, Podem en Marea, nos ha sorprendido un poco esta propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Ya se lo hemos trasladado a los proponentes. No entendemos que se use el procedimiento reglamentario para la creación de una comisión no permanente que articula el artículo 53 del reglamento. No entendemos muy bien este formato de presentación de esta iniciativa, que, como se regula en el artículo 193, el objetivo de las PNL es formular propuestas de resolución a esta Cámara y no articular nuevas comisiones. Por ello, creemos que la tramitación de esta iniciativa debe ir por la vía establecida, y así se lo hemos hecho saber. Pero, dejando a un lado las cuestiones de procedimiento, que creemos que son cuestiones menores a este respecto, en Podemos nos mostramos completamente a favor de trabajar en dos cuestiones que consideramos fundamentales para nuestro país, que se dote de la necesaria estabilidad al sistema educativo. Y, por un lado, para eso consideramos necesario avanzar en este pacto de Estado por la educación, que garantice Yblinde la inversión suficiente en educación, como ha defendido Irene Montero antes, aproximándonos a la media europea. Y, por otro lado, creemos que es importante avanzar en una nueva ley de educación dialogada con todas las fuerzas parlamentarias, pero no solo que sea un pacto por arriba, que sea una ley hecha desde el Parlamento, sino que sea participada por expertas y expertos, la comunidad educativa y el conjunto de la ciudadanía. En ese sentido, creemos que, para avanzar paralelamente en ambas líneas de trabajo, esa es la función principal que tiene adjudicada a esta comisión. Y creemos firmemente que la Comisión de Educación, o en su caso una subcomisión, es el órgano indicado para trabajar en las líneas que comentaba yo y que comentaba también el portavoz de Ciudadanos. Entendemos que el debate político no puede desligarse nunca del debate educativo, ya que el debate sobre el sistema educativo es, en primer lugar, y, sobre todo, un debate sobre el modelo de sociedad que queremos construir. Para finalizar y para no alargarnos mucho, que esta tarde se está haciendo un poco tediosa, se ha presentado una enmienda transaccional con el Partido Socialista, como ha comentado el presidente, y hemos puesto también en conocimiento del Grupo de Ciudadanos una enmienda por nuestra parte. Y esta enmienda propone que se realice una subcomisión y no una comisión no permanente aparte. Creemos que esta es la mejor opción para que se inicie ese proceso participativo de consulta a la sociedad civil y de apertura a la ciudadanía, que nos permita por fin recibir los insumos necesarios para fijar los ejes básicos de un nuevo pacto educativo, así como de una nueva ley de educación que asegure que por fin tenemos en este país una educación pública, de calidad, basada en la igualdad de oportunidades, pero no solo, también en la laicidad y en la coeducación. Gracias.